La Contraloría General del Departamento del Cesar logró recuperar a través de fallos de responsabilidad fiscal aproximadamente 156 millones de pesos, representados en títulos de depósitos judiciales a 11 entidades públicas, como resultado de diferentes procesos de responsabilidad fiscal adelantadas por este ente de control, los cuales fueron entregados a distintos entes del departamento para resarcir el daño o detrimento patrimonial causado a las respectivas entidades. En el día de hoy estamos haciendo entrega de aproximadamente 160 millones de pesos a 10 entidades, en las cuales se encuentran algunas alcaldías, empresas de servicios públicos y hospitales, que en su momento fueron objeto de detrimento patrimonial y daño al erario público en cada una de estas entidades. Lo anterior se produjo por actos de acción u omisión que causaron detrimento patrimonial a varias entidades públicas, tales como las alcaldías de Chimichagua. Excelente, primero que todo felicitarlo porque de verdad eso quiere decir que se está haciendo un trabajo muy comunadamente y que se están recuperando recursos que son del municipio, que son para libre inversión y que hoy pues vamos a contar con ello para cubrir importantes necesidades que tiene nuestro municipio. Este dinero pensamos invertirlo, nos llegó como anillo al dedo, pensamos invertirlo en un alcantarillado que no hace falta, en un barrio llamado 11 de noviembre del municipio de Chiriguaná, que tenemos esa necesidad urgente. Y felicito nuevamente a la Contraloría del Departamento del Cesar porque viene haciendo una buena gestión en nuestro departamento. Río de Oro, La Paz, Agustín Codazzi, el Consejo de Pailitas, las empresas de servicios públicos de Bosconia, San Alberto, Pueblo Bello, la personería de Curumaní. La Contraloría Departamental, el cabeza del doctor Cesar, ha hecho esta gestión para que esos títulos de depósitos judiciales lleguen a nuestros despachos donde se tienen tantas necesidades y de una u otra forma pues contribuyen a ser más eficiente la labor de las personerías y de las diferentes entidades que en el día de hoy han recibido esos títulos.